... Bueno, continuamos en Pueblo Abierto... ...estamos hablando de Espera y del mundo en general... ...con el alcalde de Espera, Pedro Romero... ...me encantan a mí las charlas con Pedro... ...porque es una persona que se moja... ...y que te dice las cosas claras... ...y me gusta eso, porque a veces es que pasa eso... ...cuando uno es crítico en un momento dado... ...pues dicen, es que tú eres contrario al que está gobernando... ...que no, que a mí me da igual... ...que a mí me da igual que gobierne... ...que por suerte o por desgracia, no lo sé exactamente... ...habrá otros que tengan otras visiones... ...nosotros aquí en esta casa somos completamente libres... ...yo estos días en redes sociales incluso mucha gente... ...me atacaba y eso por eso mismo, precisamente... ...por ser libres... ...yo para mí no está bien hecho el reparto que se ha hecho... ...con los efectos del COVID y del gobierno central... ...con Andalucía y otras comunidades... ...para mí, bajo mi punto de vista... ...porque al final yo creo que son ayudas... ...por situaciones económicas... ...y creo que Andalucía ha sufrido como el que más... ...que por suerte hemos tenido menos muertos... ...pero bueno, para mí no está bien... ...y para mí no está bien... ...lo decía también en redes sociales, también lo digo aquí... ...para mí no está bien... ...el reparto que ha hecho la Junta Andalucía... ...con los planes de empleo... ...que mi pueblo como Arco, por ejemplo... ...con la mancha de parado que tenemos... ...resulta que somos de los peores... ...de los peores... ...y va a decir agraciados... ...pero no es agraciados, bueno... ...de los que menos recibe... ...no tienen sentido estas cosas así... ...a mí me da igual quien gobierne y lo digo... ...y Pedro, en Pedro me encuentro una persona... ...que dentro de que está en la estructura política... ...dentro de que es un alcalde... ...dentro de que está en su partido... ...también puedes hablar cara a cara con él... ...y decirle, pues yo esto no lo veo así bien... ...con tu partido, con el otro, con el que sea... ...y él te va a decir lo que opina... ...seas el suyo el que está gobernando o el que no... ...es más yo creo, y me da la impresión que eres más como... ...como yo en esto, aunque yo no tengo partido... ...que cuando son los tuyos te da más coraje Pedro... ...hombre, evidentemente me da más coraje... ...es que te da más coraje porque tú piensas... ...y te lo digo yo por la experiencia que tiene Andalucía... ...nos gobernamos en Andalucía... ...y ahora que estamos gobernando en España con el PSOE... ...tú piensas que tiene personas que tú conoces... ...que tú conoces, que las conoces, que has estado con ellos... ...incluso le ha servido de chofer a algunos de ellos... ...para llevar por toda la provincia a la mítin y a la discurso... ...y cuando llega la verdad te dicen, ¿y tú quién eras?... ...hombre, por favor, es que ese es el problema que tenemos en algunos sitios políticos... ...y siempre he dicho, para ser político, para llegar ahí arriba... ...hay que pasar por todos los escalofones... ...cuál es un político que llega a primera división... ...hay que saber, hay que saber dónde venimos... ...para llegar a los sitios... ...qué anécdota se me ha venido la gente... ...ya no sé si contarla con toda la mala leche cuando Pedro ha dicho eso... ...es que si los espectadores vieran lo de cosas que nos han pasado... ...a todos, medios, políticos y eso con gente así... ...yo recuerdo una ministra, ya la voy a contar... ...y si quiere le pongo nombre y apellido... ...Miviana Haido... ...ministra y a los tres días aparece por la sierra... ...todos los compañeros deseando de verla... ...para felicitarla... ...para felicitarla, la Mancomunidad de la Sierra... ...compañeros de partidos, de mítines... ...que después me tomo una copa contigo, de vamos juntos... ...quedamos las parejas, somos novios, matrimonios... ...con niños que no era el caso, pero bueno... ...que hay relaciones personales dentro de la política... ...lógicamente se hacen grupos de amigos... ...se presentó a esas personas, fue dándole la mano y diciéndole... ...hola, yo soy Viviana... ...y esas personas veías tú la cara y era de... ...un poema... ...Dios mío, ¿qué le digo? ...y escuché a esas personas decir... ...hola, yo soy fulana, yo soy fulano... ...presentándose y es alucinante... ...hombre no, no se te pueden olvidar 20 años de eso... ...en tres días de ministra... ...no te digo que si te vas a Uruguay... ...y te haces ministro de Uruguay... ...y después de 25 años vuelves a la zona... ...se te va alguna cara, pero... ...yo creo que ahí está el problema... ...en la captura de los partidos políticos también... ...el político el que se mueva a dar la foto no sale... ...y esas cosas... ...esos ya eran antes... ...yo creo que la gente tiene que tener más libertad... ...tenen que hablar, tienen que criticar abiertamente... ...cuando lo que va a hacer también tienen que decirlas... ...y en los partidos políticos tú no... ...el que se mueva no sale la foto... ...y yo hablaba con alcalde, con alcalde de aquí de la zona... ...en muchísimos aspectos que no nos ha parecido bien... ...no, no digo... ...bien por el adjunto que no estaba antes el PSOE... ...o usted el PP ahora... ...o la regulación que estaba el PP antes o el PSOE... ...de que tú hablas con alcalde... ...y lleva razón, pero yo qué voy a decir, es mi partido... ...porque no está bien los intereses de tus vecinos... ...y si no está bien, pues lo dices y no pasa nada... ...por ejemplo que no está bien, gobierne que gobierne... ...no está bien que tengamos un hospital que no es público... ...y que teníamos preparada una cama para el COVID... ...efectivamente, efectivamente... ...una cama... ...nosotros... ...que por suerte, pues no se ha producido... ...una situación complicada en la sierra con el COVID... ...pero que señores, que si llegamos a ser de las zonas más perjudicadas... ...y nos cierran los hospitales de referencia... ...nos cierran entre comillas... ...no te pueden cerrar, no te pueden cerrar, no sé qué... ...bueno... ...no te lo pueden cerrar... ...en esta circunstancia, ojo... ...no te lo pueden cerrar, o sí... ...en esta circunstancia, ojo... ...porque yo tengo entendido de que en Montellano... ...que hay un brote en estos momentos... ...le están desviando a todos los enfermos... ...para Villamartín, porque en Sevilla me han dicho... ...que dan al sitio más cercano... ...a Villamartín... ...y cuando empezamos el tema del COVID... ...nos hemos reunido varios alcaldes... ...hablando del tema, estábamos muy preocupados... ...porque no tenemos un hospital... ...nosotros no tenemos hospital... ...de juguetes... ...nosotros no tenemos hospital... ...de juguetes... ...yo, yo firmé un convenio con Marisol Pascual... ...para el tema de la... ...que de aquí se lo agradecemos... ...la Fundación Pascual... ...para ayudar a las personas con comida... ...con alimentación... ...nos lo decía Hugo en esta mesa... ...dice, yo tengo que agradecerle... ...que me ha ayudado en esto... ...y ahora, a la vez... ...me estaba manifestando y criticando... ...de que no tenemos un hospital en condiciones... ...y de que tenemos que seguir peleando... ...porque tenemos hospital público en la sierra... ...la ciudad de Cádiz... ...no puede seguir dependiendo de un hospital... ...con 100 camas... ...con 100 camas... ...y la poca capacidad... ...y la poca infraestructura... ...digamos, sanitaria que tenemos en ese aspecto... ...tú no te puedes ir por ejemplo... ...a la zona de Ronda... ...que tiene 80.000 habitantes... ...y tienen el doble de especialidades que nosotros... ...pero es que es más... ...es que ahora han hecho... ...han desviado 15 especialidades... ...aquí a la ciudad de Cádiz... ...de estar afectados... ...Pera, Bornos... ...Argar, Prado del Rey... ...Ubrique, Puerto Serrano... ...Villamartín... ...donde nosotros ya... ...el hospital de referencia de nosotros... ...para 15 especialidades... ...es Villamartín... ...ya no es Jerez... ...ya tú vas a tu médico de cabecera... ...y si tiene un tema de... ...oncología, pediatría... ...un tema de estómago y digestivo... ...lo que sea... ...Villamartín... ...de radioterapia... ...Villamartín... ...de temas de... ...Villamartín... ...y eso a la larga se va a ver las consecuencias... ...porque si empezaron en muchísimos sitios... ...y al final han terminado privatizando... ...todos los servicios... ...especiales y especialidades importantes... ...donde la gente está acostumbrada... ...de que siempre iban a Jerez... ...una mujer en espera... ...yo lo despido de mi pueblo... ...muchísimas mujeres de espera... ...si iban a Jerez... ...yo no tengo en contra... ...el que quiera estar con una señora privada que esté... ...que esté... ...que te la pague... ...te la pague y te va... ...pero hombre... ...la sanidad no me da cuenta... ...durante todo este estado de alarma... ...de que es esencial... ...a ver si... ...yo soy de esa opinión... ...si funciona y es concertada... ...me da igual... ...pero es que... ...había ratios, comparaciones... ...que tú dices... ...el mismo hospital de Ronda tiene el triple de personas... ...que de Villamartín... ...aquí hay algo que no funciona... ...y entonces... ...la gente Antonio... ...la gente... ...yo escucho mucho... ...de hablar de mi madre... ...pero es que tenemos el hospital de Villamartín... ...yo estaba hablando... ...donde... ...hace cuatro años... ...empezaba a hablar de que van a cerrar el hospital de Villamartín... ...yo discutí con muchísima gente en el hospital de Villamartín... ...esto no lo va a cerrar... ...la Junta lo va a permitir que hicieran un hospital... ...la Junta tiene... ...tiene mecanismos... ...y tiene situaciones para expropiar un hospital... ...y poner a disposición de la ciudadanía... ...porque es algo también esencial... ...que tú no puedes cerrar un hospital... ...lo que tampoco vamos a entrar en el Santaje... ...y no lo digo porque sea Pascual... ...que fuera Pascual como si fuera otro... ...el el Santaje de que tengamos que pagar... ...lo que ellos digan... ...no lo que ellos quieran... ...tenemos que tener un hospital de referencia... ...yo defiendo lo público... ...porque se ha demostrado que lo público... ...yo me hubiese gustado... ...que las empresas privadas... ...hubieran a esta disposición... ...del país... ...en el tema sanitario... ...y no han estado... ...no han estado a disposición del país... ...entonces... ...yo creo que hay tres pilares fundamentales... ...que son la educación... ...la sanidad... ...y el tema social... ...que tiene que estar a disposición del Estado... ...y el Estado tiene que controlar las situaciones... ...como no lo controle el Estado... ...adiós... ...y yo pienso que la educación es fundamental... ...la sanidad... ...lo hemos visto... ...y lo estamos viendo... ...y además es el día a día... ...y el tema social... ...tema de pensiones... ...tema de atención de dependencia... ...tema de ayuda a domicilio... ...tema de... ...hombre, en una sociedad como va a actuar... ...eso ya no debería de ser ni política... ...no, política no... ...me refiero yo a los pactos de Estado... ...que tiene que estar todo el mundo de acuerdo... ...todo el mundo... ...no debería de ser ni política... ...que no quiere un hospital mejor... ...porque tú seas... ...de derecha, de izquierda... ...de Herbeti... ...de Compostela... ...tú no vas a querer un hospital mejor... ...que tiene muchísimos trabajadores... ...trabajadores que son arbañiles... ...o que trabajan en el campo... ...que tienen que irse a los 67 años... ...para jubilarse... ...que soy... ...vamos, es que... ...no puede haber un acuerdo... ...a nivel estatal señores... ...hay trabajo... ...que hay personas que están trabajando... ...en una oficina... ...que quieren seguir trabajando... ...pues dejémoslo trabajar... ...que quieren seguir trabajando... ...pero hay personas que tienen 62 años... ...que no pueden trabajar más tiempo... ...porque se jubilen a esas personas... ...y yo creo que... ...tu adicción tiene que haber debate... ...probablemente... ...yo no sé si voy a llegar a esa edad... ...pero probablemente... ...esto que yo hago aquí ahora mismo... ...lo podré hacer con 70 años... ...con 70 años... ...porque tú vas a ir a meter en tu casa... ...y te gustará seguir haciendo... ...claro... ...pero la criatura que está poniendo ladrillos... ...no puede... ...y el que está en el campo tampoco puede... ...y el que está... ...en una fábrica haciendo... ...no puede... ...pero no tolo a saque de la mía... ...imagínate... ...y el que esté en una mina tampoco puede... ...y el que está ahí pescando en medio del mar... ...tampoco puede... ...es que hay sectores... ...entonces... ...eso existen ya en otros países... ...y aquí ponen... ...oye Alemania... ...están 72 años en la jubilación... ...sí... ...es verdad... ...72 años igual que Francia... ...Francia... ...les querían quitar la jubilación... ...el saleco amarillo que han formado... ...hasta que han paralizado... ...la reforma de las pensiones... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que tienen más industria que nosotros... ...es que ahora es el momento de empezar... ...a reconstruir otra vez España... ...con el tema de industria... ...y a reutilizar... ...muchísimas empresas... ...y de que aquí en España... ...que es lo que nos ha pasado a nosotros... ...y a darse cuenta ahora de eso... ...de... ...lo débil que somos... ...de que al final... ...si hemos estado como hemos estado... ...con las mascarillas... ...con los guantes... ...con los ajepis... ...es porque no fabricamos nada... ...nada... ...todo... ...dice... ...es más barato... ...y como ahora en cuatro días... ...en cuatro meses... ...empresas están especializando... ...en construcción de mascarillas... ...de respiradores... ...de guantes... ...bueno porque si... ...esto es un constante... ...pero ahí yo culpo a la administración... ...no a las empresas... ...porque la administración es la que después... ...llega a comprar y dice... ...una empresa... ...no es el caso... ...pero bueno... ...una fábrica que le espera... ...que le da trabajo... ...200 trabajadores... ...que fabrica mascarillas... ...y me venden la mascarilla... ...5 céntimos... ...me voy a China... ...me la da 2 céntimos... ...no no me la voy a China... ...que me la da 2 céntimos... ...es el problema... ...y encima de todo... ...le digo a mi cuñado que las compre... ...y por el camino... ...a mí me preguntan mucha gente... ...se lleva un porcentaje importante... ...no hombre no... ...hay que pensar en eso... ...que estamos diciendo... ...que a lo mejor esos 5 céntimos... ...te son hasta baratos... ...y en un pueblo como esperas... ...tienes a 300 personas trabajando... ...que al final... ...todo vuelve... ...y luego... ...en una situación como la que acabamos de vivir... ...se ha visto... ...si es que está claro... ...tu producción es tuya... ...aquí hemos estado... ...a expensa de lo que nos quieran mandar... ...yo pienso que esto tiene que servir... ...para ver un antes y un después... ...en España... ...pero con la gripación política que existe la misma... ...esto es imposible... ...yo no lo veo... ...yo no lo veo... ...yo creo que es un tema de crispación... ...que los propios ciudadanos no lo de eso... ...y de nivel político... ...me refiero a nivel estatal... ...la política... ...de nivel político... ...yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...totalmente de acuerdo contigo... ...que de pena... ...madre mía... ...que de pena... ...yo es que he visto tantas situaciones... ...en esta pandemia... ...que ya me espero cualquier cosa... ...me espero cualquier cosa... ...bueno vamos a intentar volver un poquito a eso... ...que al pueblo... ...pero... ...es que... ...me gustan las charlas con Pedro... ...y nos vamos los dos aquí... ...como si estuviéramos... ...echando un ratón... ...en la calle... ...yo decía situación política... ...situación económica complicada del ayuntamiento... ...ahora con la... ...con los efectos del COVID... ...no sé cómo... ...cómo esto cambiará... ...pero sí que es verdad... ...que... ...sin saber exactamente... ...por qué o cómo... ...le voy a pedir al alcalde que nos lo explique... ...sí que Pedro tenía una esperanza de que... ...había movimientos que iban a facilitar mucho... ...la vida económica de la localidad... ...estabais ahí... ...con temas de deudas y demás... ...que os iban a dar un poco de aire... ...y luego ha pasado todo lo que ha pasado... ...pero no sé cómo... ...ha cambiado de la noche a la mañana... ...radicalmente todo... ...pero habíais hecho... ...habíais dado pasos para una estabilidad económica... ...no, nosotros hicimos... ...nosotros teníamos un problema... ...que era la cifra social... ...externo... ...nosotros deuda con bancos no teníamos plena... ...pago proveedor era más... ...porque iba pagando... ...pero teníamos una esperanza de que soy histórico... ...nosotros lo hemos conseguido arreglar... ...con la tabla del Fondo de Ordenación... ...y estamos bien... ...y estamos pagando nuestras cuotas... ...estamos pagando nuestras cuotas... ...pagamos nuestros servicios sociales... ...pagamos todo... ...pero evidentemente... ...hay unos compromisos adquiridos... ...con el tema de... ...con la administración... ...un plan de ajuste... ...que evidentemente... ...yo ahora no puedo subirle a los vecinos... ...ni el IBI... ...ni puedo subirle a la recorrida de basura... ...ni puedo subirle ningún impuesto... ...porque... ...como está la dictación... ...es imposible... ...y después... ...las previsiones de ingresos... ...por parte del movimiento... ...las empresas... ...por ejemplo ya... ...el Espera hemos sufrido ahora... ...un tema de un ERTE importante... ...el tema arronático... ...el Espera... ...tú sabías que había 150 personas... ...en tu cuenta de otro bando... ...el tema arronático... ...pues ahora hay un ERTE... ...no sabemos que va a pasar... ...ya quedó gente para... ...no sabemos que va a pasar... ...porque tú sabes que el tema de la avión... ...ya ha sufrido un... ...y eso es importante... ...y eso... ...y vuelve a haber historias porque... ...y eso es importante porque en el Espera... ...trabajo muchísimo dinero... ...los trabajadores ganan un buen salario... ...gente viene con un buen... ...bueno un buen salario que... ...al final repercutía en los negocios del pueblo... ...y eso repercutía en la... ...esto es una cadena... ...eso al final... ...y tú ganas dinero... ...lo gastan el bar... ...lo gastan el proveedor... ...el proveedor lo gasta con... ...y al final esto... ...es una cadena... ...entonces eso se llama economía sostenible... ...que al final es lo que hay que mover el dinero... ...ahora... ...por eso va a parar... ...entiendo, entiendo, entiendo... ...de que el gobierno... ...se tiene que replantear todas estas situaciones... ...y espero de que... ...hombre, todavía no nos ha llamado... ...pero que espero que... ...el Ministerio de Hacienda... ...a todos los pueblos que tenemos plantas útiles... ...que somos muy sumos de gracia... ...se nos pongan en contacto... ...y podamos reconducir la situación... ...y simplemente dándole un par de años de carencia... ...yo le veo la solución ahí... ...esta crisis va a tener unos coletazos... ...de un par de años más... ...por el tema de... ...bueno, pues si hay que dar un par de años de carencia... ...hasta que esto se arregle... ...tampoco al Estado va a suponer absolutamente nada... ...da dos años más de carencia... ...ese es el planteamiento que nosotros vemos desde los 30 en estos momentos... ...o bien daño de carencia... ...o bien que el Gobierno te inyecte dinero... ...para recompensarte lo que tú vayas a perder... ...que lo veo más difícil... ...es más fácil que te dé carencia... ...los vagues después dos años más tarde... ...a que te metas liquidez... ...parte del dinero de Europa, por ejemplo... ...exactamente... ...que es una propuesta que te decía al principio... ...si tú pones 3.000 millones anuales... ...en este año que viene... ...porque estamos hablando de que este año... ...2020 vamos a tener una caída de impuestos importantes... ...el año de 100... ...no es lo que recordamos de los vecinos de nuestros municipios... ...sino en la PIE... ...en la participación estatal del Gobierno del Estado... ...lo participan de los tributos del Estado... ...la renta de la familia va a bajar... ...se supone que va a bajar también un 12%... ...como al menos el que está en ERTE le baja un 30... ...exactamente... ...si tú me hablas a mí de que te van a quitar un 12 o 15%... ...de lo que te da el Gobierno del Estado... ...en el año... ...te va a quedar otro 15% de lo que te recorre el pueblo... ...y te va a perder un poco de recordación de 15 o 20% en tu Ayuntamiento... ...si tú tenías previsto incluso subir un 5% entre tasas... ...y ahora no vas a poder subir... ...si encima pierdes un 15%... ...te podrás mantener más o menos con lo que tienes... ...pero... ...mirar para atrás es imposible... ...yo pienso que el Gobierno... ...al igual que a Europa... ...al Gobierno le ha permitido que el déficit ahora... ...no sea un tema de debate... ...también le permite al Ayuntamiento que durante los próximos años... ...no sea un tema de debate... ...entiendo... ...porque tú sabes que los Ayuntamientos tenemos que tener déficit cero... ...aquí lo único que puede deudar es el Gobierno y la Cuerva Autónoma... ...los Ayuntamientos cero... ...por eso dicen Superávit... ...pero mis Superávit son 15 o 20 mil euros al año... ...eso a mí... ...es verdad que eso siempre es un respiro para cualquier competencia... ...pero vamos Superávit son 15 o 20 mil euros... ...y que además da coraje tenerlo... ...sabiendo las necesidades que tienen... ...hay Ayuntamientos que ahí tienen Superávit importantes... ...porque como te he dicho antes... ...los Ayuntamientos son costeros... ...los Ayuntamientos que tienen un potencial... ...o son muy industriales... ...pero de aquí de la zona... ...hay algunos momentos que está un poquito mejor... ...pero bueno... ...porque hay un reparto... ...de financiación que tampoco es justo... ...no es justo... ...y eso hay que decirlo siempre... ...está claro... ...bueno ahí... ...lo que decíamos que nos parece muy bien... ...140 mil millones que vienen de Europa... ...70 mil a... ...a fondo perdido... ...72 mil que lo recordaba por las informaciones que leíamos... ...fíjate si os da que el 11% que es el equivalente... ...deberían de darlo... ...a los ingresos... ...a nosotros nos dan el 11% que estamos hablando de 14 mil... ...de los 70 mil... ...ya no digo de los 140... ...de los 70 mil estamos hablando que serían 7 mil millones... ...con 8 mil millones... ...antes decíamos con 3 mil millones... ...con 3 mil millones... ...apareñábamos... ...fíjate tú lo que te estoy diciendo... ...con 8 mil millones... ...incluso... ...incluso decir de los otros... ...también te aporta la cantidad... ...y tú lo devuelves... ...en 20 años, en 15 años... ...como el gobierno lo va a devolver... ...tampoco hubiera ningún inconveniente... ...pero bueno... ...este viernes... ...hay una reunión del presidente del gobierno... ...en todas las comunidades autónomas... ...para ver el tema del reparto de los... ...de fondos de reconstrucción... ...esperemos que los ayuntamientos... ...no estén en cuenta para el reparto... ...pero no a la FEN... ...ni a la FAN... ...no... ...ahí no... ...está ahí con el Zapatero... ...pero se han celebrado los palmitas... ...para ver caballeros y... ...y vámonos que nos vamos... ...no te voy a dar quejas más... ...y te digo más... ...y tampoco al ayuntamiento de Jerez... ...ni de Cádiz... ...que son los grandes nuestros... ...ni de Sevilla... ...esos no saben lo que son los problemas... ...no... ...de reconducir... ...porque un vecino de Espera... ...o de Arco... ...o de Borno... ...o de Villamartín... ...o de Roderrey o Argar... ...o de cualquier pueblo de la Sierra de Cádiz... ...tiene la misma dificultad... ...que tiene uno de Jerez... ...de Sevilla... ...de Cádiz... ...entonces que también tengan... ...que también se le reconozca... ...de una vez por todas... ...bueno... ...y que la economía de la Sierra de Cádiz... ...también ha sufrido mucho... ...de pequeñas y medianas empresas... ...que son todos pequeños y medianas empresarios... ...que lo saben perfectamente... ...de lo que estoy hablando... ...entonces... ...vamos a ayudar también... ...a estas pequeñas y medianas empresas... ...de aquí de la Sierra... ...que tienen un tejido pequeñito... ...que no reciben grandes subvenciones... ...porque tú me hablas... ...yo hablaba antes de esto aeronáutico... ...pero la gente tiene otras vías... ...y tiene otras salidas... ...que no tiene... ...el pequeño negocio de aquí... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y que ya no quiera... ...cualquier empresita pequeñita... ...de aquí de la Sierra... ...bien turística... ...un pequeño hotelito... ...un pequeño... ...un restaurante... ...cualquier cosa... ...tiene tres buenos trabajadores... ...que la mayoría... ...tengan paro... ...que tiene dificultades... ...para poder contratarlo... ...pues no... ...pues vamos a buscar solución... ...más falta tener un tío... ...alguna persona... ...un hombre o mujer... ...trabajando... ...y que el gobierno... ...le permita a ese empresario... ...no pagar las células dos días... ...durante... ...ese año o dos años... ...de haber trabajado... ...que tiene que pagar un desempleo... ...está claro... ...no... ...yo es menos factible... ...que a una empresa... ...no le pague el desempleo... ...y que el empresario... ...lo tenga contratado... ...y no pague el par de seguro... ...durante ese año... ...y para que ese empresario... ...pues a sacar la cabeza... ...y tú estás ahorrando... ...tú desempleo... ...porque además... ...una barbaridad... ...el tema de la seguridad social... ...que ojo... ...yo soy favorable... ...y lo que decíamos antes... ...la salida pública... ...todo eso... ...pi, pi, pi, pi... ...todo eso hay que pagarlo... ...pero es verdad que a veces... ...la fiscalidad... ...es muy complicada... ...para las empresas... ...y en estas circunstancias... ...es lo que estás diciendo Pedro... ...al final... ...temiéndolo mucho... ...terminas diciendo... ...mira... ...lo siento porque... ...lo siento porque al final... ...esta pequeña empresa... ...el que está trabajando... ...codo contigo... ...no es un trabajador... ...es un compañero... ...tú me da mi coraje... ...que yo llevo 17 años de alcalde... ...y a mí todavía no se ha dirigido... ...nadie... ...nunca... ...de ninguna administración del Estado... ...digo a mí como el de vos... ...no como el de Arco... ...como el de... ...algo de asentamiento... ...nadie del Estado... ...de la Junta... ...a decirnos... ...a ver alcalde... ...¿qué propuesta tienen ustedes... ...para solucionar el problema... ...del empleo en vuestro pueblo... ...¿qué propuesta nos hacéis los alcaldes... ...para tramitar cualquier tipo de... ...porque yo por ejemplo... ...le podría decir... ...mira yo veo... ...como te he dicho antes... ...yo veo muy razonable... ...de cantidad de administración... ...como la que tenemos... ...en vez de tener... ...en mi pueblo... ...100 personas... ...cobrando el desempleo... ...lo podemos tener trabajando... ...y el empresario no tuviese que pagar... ...a cuota de cotización... ...por ese trabajador... ...no cobriría el desempleo... ...pero sí cotizaría... ...el gobierno le cotizaría... ...la parte proporcional de eso... ...entonces el trabajador... ...está cotizando... ...el empresario no paga la cotización... ...y el trabajador está cobrándose un esfuerzo... ...y todo el mundo gana... ...es muy sencillo... ...son medidas por lo menos... ...temporales... ...a lo mejor esa empresa... ...en dos años... ...abre un nicho de mercado... ...resulta que... ...ha encontrado una beta... ...donde se puede vender su producto... ...o el producto que está haciendo... ...y resulta que dentro de dos años... ...no solo no necesita asistencia... ...sino que... ...claro tú un pequeño amigo de mi pueblo... ...tú le dices... ...es que tiene que pagar la cotización... ...tos los meses... ...500 euros... ...es que el trabajador... ...es que... ...no te preocupes por el trabajador... ...tú vas a pagar el sueldo del trabajador... ...que la ciudad de la sociedad... ...hace cargo el gobierno... ...la empresa dice... ...por lo menos no tengo esa ventaja... ...bueno... ...es que hay que hacer algo... ...medidas excepcionales... ...medidas excepcionales... ...durante este año... ...y que no las medidas excepcionales... ...las lleven siempre... ...las grandes empresas... ...que al final siempre lo que pasa... ...que se llevan los mirados... ...estamos viendo lo que pasa en Barcelona... ...con el tema de la Nissan... ...te le han dado 200 millones de euros... ...en cuantos años... ...y qué... ...eso es para nada... ...y con esas... ...eso es como lo de Torro... ...en los terrenos de Delfi... ...y todas las pamplinas esas... ...al final... ...lo que se ha apostado por empresas... ...que no tienen un arraigo... ...un vínculo en el pueblo... ...no tienen las raíces hechas... ...en el territorio... ...de hecho la economía la mueven... ...el 95% de la economía la mueve la autónoma... ...son buscadores de subvenciones... ...y los hay... ...que puedo ir a tal sitio... ...y coge dos millones de euros... ...voy me llevo los dos millones... ...y dentro de... ...de dos años no me busque... ...y me voy a Zaragoza... ...porque en Zaragoza hay otros dos millones... ...y eso es lo que... ...lo que tenemos que... ...que huir por lo menos... ...adelante Andalucía... ...alcalde... ...adelante Andalucía... ...el alcalde que ha sido de los que... ...en algunos momentos... ...ha sido crítico con su propio partido... ...con todo... ...porque el alcalde... ...es crítico con todo lo que... ...lo que de eso... ...cómo está viviendo el proceso... ...de adelante Andalucía... ...si hay que salirse de Podemos... ...ahora que estaba yo... ...me estaban convenciendo... ...eso es lo que yo pienso... ...te lo juro... ...que cuando me planteé... ...habla contigo este tema... ...digo... ...con lo crítico que Pedro... ...ha sido en principio... ...y parece que ya estaba viendo la luz... ...ahora que la izquierda... ...tenemos un problema... ...vamos... ...pandémico... ...de... ...de... ...de yo que sé... ...yo que no... ...de un complejo... ...vamos... ...de inferioridad... ...respecto a la derecha... ...de que no somos capaces... ...de enfrentar la cosa con seriedad... ...ningún proceso electoral... ...ahora hay un proyecto... ...de Adelante Andalucía... ...que está creando Andalucía... ...que está... ...está la primera vez Andaluza... ...hay una asociación también de Partido Andalucía... ...está Esquiel Unidas... ...está Podemos... ...en fin... ...integrado en Unidas Podemos... ...en integrado en Unidas Podemos... ...bueno... ...pues... ...hay un proyecto... ...y ahora nos viene la gente de Podemos... ...la parte anticapitalista... ...y ahora se va... ...¿quién se va? ...se va la portavoz... ...que es Teresa Rodríguez... ...se va el Kishi... ...que es el alcalde de Cádiz... ...se van los personajes digamos más... ...relevantes... ...significativos... ...más relevantes en el tema del proyecto... ...¿qué va a pasar ahora? ...pues yo que sé... ...¿quién se lleva la marca? ...yo que sé... ...entonces la verdad... ...que siempre tengamos que estar eternamente... ...con estos debates... ...y Izquierda Unida ahí... ...y Izquierda Unida ahí... ...que se va... ...que no se va... ...por ese era mi eterno debate... ...con el tema este de Podemos... ...con el Kishi... ...con Adalucía... ...que para yo estaba siempre en contra... ...yo creí mi partido independiente en Espera... ...yo creí mi propio partido independiente... ...para no presentarme por Unidas Podemos... ...de hecho... ...no me presenté por... ...en Espera se presentó Podemos... ...en Espera se presentó Podemos... ...no sé... ...se presentó Podemos... ...no nos presentamos por Adalante... ...pero allí se presentó Podemos... ...pero creo saber... ...no sé... ...no estoy bien informado... ...que tú tenías incluso... ...una alternativa... ...hecha a Podemos... ...a Adalante... ...y a todo... ...porque ya estabais en un nivel... ...que decía... ...bueno si es... ...que yo me toque iba... ...porque voy... ...que no tienen ningún momento... ...yo lo que veo... ...y te digo... ...estamos demostrando ahora... ...que Izquierda Unida está aquí... ...como hubiera venido un partido de tenis... ...para acá... ...para allá... ...para acá... ...para allá... ...Podemos... ...subguerra es interna... ...en Andalucía... ...en estos momentos... ...se separa... ...antiquapitalista por un lado... ...que es Tereza Rodríguez... ...y la otra parte... ...que no... ...que te digo cuál es el nombre... ...y no... ...yo sé cómo se llama la chica... ...pero que no una persona... ...no es una figura política... ...que tú digas ahora mismo... ...un punto de referencia para... ...la chica que creo que es de Córdoba... ...yo tampoco me acuerdo... ...yo me acuerdo el número... ...pero bueno... ...pero no... ...la chiquilla puede ser maravillosa... ...porque ahora mismo... ...no la conocemos... ...y si no la conocemos... ...y Tereza Rodríguez... ...el aportamos... ...y la candidata... ...entrando a Lucía... ...bueno... ...por ahora... ...otra separación... ...y no terminando el partido... ...para acá... ...para allá... ...para allá... ...pero ya está bien... ...ya está bien... ...no ir un poco al carde... ...a lo mejor Izquierda Unida... ...en otro sitio... ...estaba ya... ...no sé... ...como una fuerza menor... ...que no sé qué... ...pero en la sierra... ...hay sitios donde... ...habéis mantenido el nombre de Izquierda Unida... ...con mucha fuerza... ...como un partido con estructura... ...con una organización... ...con todo... ...y... ...y me ha dado la sensación... ...de que cuando todo esto empieza... ...y parece que viene la ola... ...de Unidas Podemos... ...que va a ser muy buena... ...o por lo menos si lo entienden... ...los dirigentes de Izquierda Unida... ...a nivel nacional... ...a nivel regional... ...hay que subirse a esa ola... ...no se puede no sé qué... ...vosotros quedáis un poco como diciendo... ...bueno pero... ...¿cómo voy a ser yo... ...que soy el que tengo la estructura... ...el partido... ...que a mí me conoce... ...¿cómo voy a ser yo... ...el que al final me subo a la ola de... ...de los cuatro chavales de mi pueblo... ...con todo el respeto... ...que no saben ni dónde está... ...en política... ...yo entiendo de que... ...a nivel nacional... ...tuviese que sumarse al proyecto de Unidas Podemos... ...porque es verdad... ...de que toda la historia... ...pero cómo voy a plegar yo a Alcalá del Valle... ...cómo voy a plegar a Borno... ...cómo voy a plegar a... ...a Espera... ...a Puerto Serrano... ...sitios donde Izquierda Unida... ...tiene una soledad de una fuerza... ...que Izquierda Unida nunca había tenido dos ministros... ...y había tenido dos ministros... ...evidentemente... ...a nivel de España... ...pero después... ...tú estás diciendo... ...a nivel de los pueblos de aquí más zonas... ...ahí tenemos que tener... ...porque no hay ningún inconveniente... ...en tener una gran coalición... ...a nivel nacional... ...que existe... ...en muchísimos países... ...de la izquierda... ...todas unidas... ...en un proyecto... ...en un bloque político... ...y mantener en tu pueblo... ...y mantener en tu pueblo... ...y tu propia comarca... ...porque en Borno... ...también está fuerte... ...en Puerto Serrano... ...en Alcalá del Valle... ...hombre... ...a Olvera... ...en Olvera también estamos... ...en Puerto Serrano... ...en Alcalá del Valle... ...en Olvera... ...es una alcaldía importante... ...claro... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que... ...puede hacer... ...entre mujeres hemos tenido nosotros... ...en estas últimas elecciones no... ...no tuvimos problemas... ...para mantener la alcaldía... ...por la división que hubo... ...entre Izquierda Unida y Podemos... ...por un lado y otro por otro lado... ...por la misma historia... ...porque Podemos... ...y que introducir... ...in la institución... ...los primeros puestos de cabeza... ...de la candidatura... ...y al final vosotros... ...tenéis un pueblo abarcable... ...y todo el mundo va a saber... ...dónde tú vas... ...pero... ...no todo el mundo tiene... ...el conocimiento suficiente... ...como a decir... ...podemos... ...la papeleta... ...podemos adelante... ...no sé qué... ...cuáles son esta gente... ...yo al que quiero votar... ...en Alcalá de no sé qué... ...yo siempre lo tengo claro... ...tos son confusiones... ...yo soy de Izquierda Unida... ...y yo Podemos... ...no me identifique al principio con ellos... ...por muchísimas cosas... ...independentemente... ...independentemente... ...de que pueda crear... ...muchísimas propuestas... ...muchísimas cosas que tienen ellos... ...evidentemente... ...pero... ...después veo tantas cosas... ...esas guerras internas... ...esas contradicciones... ...que están pasando... ...que ahí están los resultados últimamente... ...y mira que en el gobierno... ...bueno... ...se está trabajando... ...pero... ...de tú las contradicciones... ...que se ponen a la mesa... ...díaz por día, día por día... ...y ve los resultados del País Vasco... ...al final va a quedar Izquierda Unida... ...que es el voto... ...el voto de Izquierda Unida... ...es un voto muy fiel... ...muy fiel... ...muy fiel, muy fiel... ...Iquiel tenía... ...un millón y medio de votantes fieles... ...cuando salió Podemos... ...nos caminó en un millón... ...novecientos mil y pico de votantes... ...cinientos mil se fueron a Podemos... ...pero Izquierda Unida tiene... ...un millón y medio de votantes en España... ...y no tiene un millón y medio... ...tiene un millón y medio de votantes... ...un millón y trescientos de votantes... ...más que... ...más que... que republicana más que el pnv más que todos partidos pero parece que es otro tema de una persona pero bueno que se entiende que los territorios hay territorios que hay que ayudar a representación no sé qué pero al final que siempre pero bueno total la historia de todo esto es que por donde la verdad que no sé decirte ni yo ni nadie yo no estoy muy vinculado ahora mismo a ninguna dirección y la provincia ni andalucia ni nada por estas cosas y evidentemente y pago mis cuerdos todos los meses y me mantengo como afiliado simpatía afiliado uno más haciendo alcalde evidentemente tengo un puesto revelante dentro de a nivel de alcalde pero no estoy participando ningún tipo proceso pero que me consta porque sí que por decisión propia es perdido esa fuerza que tenía siempre hay que decirlo lo digo yo no lo va a decir él pero lo digo yo hombre un alcalde que ya va para 20 años de alcalde para terminar la legislatura con una mayoría de su pueblo hay que decirlo claramente en espera la gente te quiere y te apoya y ha sido referencia para muchos políticos en la en la comarca sé que habéis ayudado a agrupaciones así ahí está vuestra agrupación ayudando a las agrupaciones de monos en su momento puerto serrano cuando ha hecho falta es verdad que había un líder ahí referencia comarcal provincial en pedro y parece que pedro ha decidido dar ese pasito a nivel provincial y yo agradezco a mi sitio siempre siempre fue coordinado que tal vez que fernando masías y siempre imagino a mi sitio siempre va a que mete la dirección provincial incluso la andalucia en su momento pero tú diciendo que esto sigue con esta incertidumbre y esta situación yo no voy a volver a ninguna dirección a la de espera a la de espera bueno alcalde pues nos hemos quedado sin tiempo queríamos dar la bienvenida como municipio a este proyecto también que es canal sierra de cádiz que como no somos ninguna gran empresa pues vamos granito muchos pueblos nos dice hoy es mío espérate que es un tema un poquito para los espectadores de canal sierra de cádiz los quiero felicitar por dos cosas primero por estar mi pueblo en este momento que la verdad que hace tiempo que queremos y en definitiva el gran esfuerzo que han hecho ellos han hecho ellos pero fundamentalmente también porque y empezando por mí vamos a empezar de todo si somos capaces de poner en valor nuestra televisión comarcal de la sierra de cádiz porque cuando yo llegué un día a fitú y me encontré con esta gente es que ya era hora de que nos hemos vendido también otras cosas porque la gente no son conscientes de que a ver verdad tu vas allí a fitú pero yo que sé y después te das cuenta de tu país que están los sitios si no están los sitios eres invisible y si eres invisible nadie te conoce y allí estaba sierra de cádiz en fitú y allí para allí pasaban muchísimas personalidades ellos entrevistaban todas las caras todo el mundo en su sitio y por lo tanto en ese tema tiene ganas de que vamos a nuestro estilo es para vernos en un año vamos a grabar el cómo vamos en el curso de los cinco y llegan allí por la mañana se vienen por la tarde en fin eso tenemos que mejorar entre todos tenemos que buscar soluciones a estas cosas porque la verdad que hacen una buena labor allí y no porque está un día tienen que estar dos o tres días y con nosotros pero bueno hacemos hacemos el esfuerzo es verdad que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas es verdad que técnicamente pues hemos dado algunos saltitos lástima que ha coincidido con este momento y ya estamos haciendo muchos directos de muchas cosas y eso le toca ahora también a espera que era protagonista de por ejemplo de los directos en los velenes vivientes que salían directos de espera pero bueno al final si el municipio no lo ve pues no tiene no se da cuenta de la trascendencia que eso que eso está teniendo en semana santa por lo meteremos en la ronda de los directos de la semana santa hasta ahora es cierto que estábamos pendientes de la semana santa de espera también gracias a la colaboración de charly pero también es verdad que a lo mejor los esfuerzos se centra en ese sitio donde la gente te puede ver ahora que tenemos espera pues ya veremos como también en esos directos que hacemos de la semana santa pues también están los los pasos de espera entonces nos lo agradece mucho sobre todo la gente que está fuera que iba a decir por desgracia pero bueno también por suerte para trabajar para estas personas de nuestra comarca de la sierra que está en eeuu está donde donde te verás que hoy en día con las redes sociales y con todo están viendo las cosas que pasan en su en su pueblo así que en eso andamos y en eso en eso estamos alcalde muchas gracias el agradecimiento es nuestro hacia ustedes y también hay que decirnos el ayuntamiento de espera tiene mucho que ver en que hayamos podido dar el asalto ahora mismo en el municipio y nos ha puesto facilidades para que que así sea porque hay muchas pequeñas cositas que no se ven de permiso de zonas de antena de antenas de que al final pertenecen a los a los municipios donde nosotros ya digo una empresa pequeñita pues tenemos que ver cómo lo hacemos no lo podemos hacer como lo hacen los grandes que es pagando así que también necesitamos esa ayuda y en este caso el ayuntamiento nos la ha prestado y se lo queremos agradecer muy agradecido y viva alcaldía viva alcaldía ver espera también y todos los equipos de la sierra de cádiz si este año pueden competir que me da a mí que no me da a mí que este año se nos van a pasar mucho en blanco pero bueno esperemos que todo esto pase gracias alcalde por acompañarnos pausa para la publicidad y a la vuelta volvemos con más protagonistas pausa para la publicidad